bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno amigos en el vídeo de hoy les traigo un tremendo pack de más de 40 flyers en total son 50 flyers como ven en el título totalmente variados multipropósito todos en psd y editables como siempre y con una tremenda calidad este para que puedan editar de forma totalmente libre y gratuita al momento luego de descargar como siempre este los links quedan en la descripción así que bueno no tienen excusas para descargarse este pack y bueno luego editar o utilizarlos en el momento que ustedes deseen para lograr trabajos de muy buena calidad y de muy fácil de edición la verdad que como siempre les digo esto es muy fácil de editar y la verdad que que al momento de sacarnos de apuro para alguna idea para algún trabajo que tengamos siempre es de utilidad amigos como siempre los invito a suscribirse a compartir el canal este año tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores esa meta sigue en pie y sé que la vamos a lograr también les comento que bueno la semana pasada no tuvimos vídeo pero esta semana ya arrancamos con todo el lunes seguramente miércoles o jueves estaremos subiendo vídeo este vídeo seguramente salga al mediodía y el miércoles o jueves se esté saliendo si no es el mediodía hasta la noche así que bueno no sé qué horario les queda mejor a ustedes por la encuesta que hice en la comunidad siempre me dio que en la noche les queda mejor así que bueno vamos a probar subir este en el mediodía y el miércoles o jueves estaremos subiendo el vídeo a la noche seguramente 21 horas de uruguay dependiendo de qué país nos estén mirando este bueno me calcularán la diferencia horario vamos a mirar por arriba amigos este lo que es este pack vamos a ir abriendo como siempre si tienen que descargar alguna fuente o algo pueden hacerlo los nombres que van a estar saltando o lo pueden usar la fuente que ustedes decidan y quieran realizar como siempre editar es muy fácil miren la calidad de este flyer y les comento voy a estar armando un pack de lo que es el archivos png para poder utilizar y reemplazar en estos casos si les interesa me lo dejan en comentarios para mí es muy importante los comentarios los leo a todos vamos a seguir creando de a poquito acá en este caso también van a tener un flyer que es para el tema de boliches pero como siempre les digo editarlo los puede llevar a utilizar a cualquier tipo de idea así que eso es muy fácil miren qué bueno que está también les cuento como siempre que a todo aquel que quiera hacer donaciones quedan en lo que es la descripción pueden hacerlo a través de paypal el monto que ustedes quieran y decían y también pueden hacerlo a través de mercado pago y si tienen alguna forma diferente de hacerlo pero dejan en comentarios que obviamente les voy a estar contestando a todos aquellos que quieran algún trabajo en especial voy a estar armando el grupo de miembros para lo que es youtube el grupo de miembros que va a ser bueno el grupo de miembros va a tener diferentes miembros ya justamente en el cual bueno primero van a poder ver los vídeos antes que nadie quienes sean miembros también van a poder de los diferentes miembros dependiendo del pago que hagan van a tener archivos gratis editados o sea me van a llamar me van a escribir por privado no van a decir preciso esto esto y esto lo voy a estar haciendo se lo voy a estar subiendo y eso es solamente para miembros así que bueno estén atentos que eso en breve va a estar saliendo para que ustedes puedan este bueno hacer utilidad de lo que es este el canal de aparte de miembros de youtube vamos a mirar algún vídeo algún flyer más miren quedó bueno que está este muy pero muy bueno vamos a estar abriendo algún flyer más totalmente al azar como les dije son 50 50 y de excelente calidad quiero volver a invitarlos a suscribirse al canal darle like al vídeo comentar como siempre los comentarios son tremendamente útiles y la verdad que bueno siempre siempre son de utilidad como les digo para poder saber qué es lo que quieren ustedes para futuros vídeos miren este flyer amigos que bueno que está para lo que es el verano o bueno para utilizarlo para cualquier tipo de idea en la base las letras los fuentes eso eso como siempre les digo van cada uno este en la idea que tenga o en lo que quiera realizar este de un flyer de dos de tres de cuatro pueden salir un flyer totalmente distinto de infinidad de flyers pueden salir ideas este más todavía mayor idea así que bueno como les digo esto van cada uno y bueno editarlos son muy pero muy fácil descargarse las fuentes también tienen un vídeo de cómo hacerlo seguramente esté subiendo un pack con una cantidad importante de fuentes nuevas que no las he subido todavía pero bueno esos ya van a ser vídeos a futuro que si no son esta semana será la semana que viene amigos los invito de vuelta a suscribirse a darle like y bueno todo lo que quieran dejar una donación como siempre este es muy agradecido y la forma más importante de colaborar es mirando los vídeos mirando las publicidades eso es la forma más más importante de colaborar con nosotros amigos espero que les sea de muchísima utilidad y como les dije nos vemos en el próximo vídeo y